...y se fue, escucha la segunda parte, porque las caricias se acabaron. ¡Que se fue, escucha la trompeta! El tema que se lleva la noche, con ese tema nos despedimos, gracias. Cungunga, díamelos, verla Cungunga, escúchalo Se acabaron las caricias Cungunga Que, 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 que Que sabor Cungunga 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 Abrazos Cungunga Jamás imaginé Vivía Chavitos animáticos Pobrecidades alejandritos Por la vida de César Por la tristeza Por Dios me lastigó El fruto de la mayoría ¿Cómo dicen? De repente todo cambio Cone que pujaré sin volver En la zona de César Esa noche Conciertos arriba Un a un solo que muestes Un a un solo que muestes En la zona de César Un a un solo que muestes Un a un solo que muestes Un a un solo que muestes Llegaron Pachito Y todos los ojos de Montamoros Gracias mi familia Esos dos temas me los llevo en el corazón Gracias 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 Y el nuevo regal de Vazganito Misteris Y toda la vara contigo ¿Qué suena el tambor? ¡Tambores! ¡Movienen los tambores! ¿Cómo el sexo? ¡Que, que, 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 que! ¡Cueche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!